Música ¿Qué hay amantes de Gaia? Pues el día de hoy tenemos aquí nuestra planta de toronjil Como ven ya le hicimos una poda Y bueno, queríamos aprovechar para mostrarles Los beneficios y por qué se podan las flores Tenemos dos opciones Dejar que la planta se seque Como por ejemplo con este Y de aquí nos van a venir las semillas Y como pueden ver hemos ido dejando los brotes Aquí hay una calabaza Aprovechito Y dejar para recolectar Sin embargo esta planta la tenemos tan bonita Y es nuestra planta madre Que cortamos las flores en este punto frescas Para dejarlas secar y podernos hacernos unos tés O unos ahumeritos Para lo que queramos La ventaja de cortar las flores en este punto Es que nuestra planta ya no se va a concentrar En crear las flores y va a seguir creciendo Y esto nos va a dar una planta cada vez más grande Y cada vez más bonita Ya que el ciclo natural de las plantas es Crecer, florecer y morir Entonces aquí vamos a prevenir Que su energía se siga gastando Que muera Y nos va a dar una planta muy bonita Mucho más grande Para hacer el corte Lo que vamos a buscar es Justo antes de donde nace la flor Como pueden ver aquí está grande, aquí pequeña Aquí ya no tiene flor Ya está dividida en las ramas laterales Vamos a enfocar aquí Y cortamos Lo más cercano que podamos al tallo Recuerden que las tijeras están previamente desinfectadas Y así nos vamos Ya después de un rato le agarras experiencia Y es mucho más sencillo Hay que hacerlo de una sola vez Para no estresar mucho la planta Es decir, para no estar corte y corte flores Y como pueden ver ya está nuestra plantita Peloncita Y pues bueno Eso sería todo Amantes de Gaia Ya en la En estas semanitas Estaremos sacando un video de las propiedades del Toronjil Es una planta muy rica Huele como anís Bastante dulce Y muy buena falta El olor del estómago Pero ya les diremos un poquito más Así que Cuídense Amantes de Gaia Hasta luego